Después de mucho tiempo, vuelvo a analizar eso que me gusta llamar los nuevos clásicos modernos, y esta vez voy a hablar de Hell or High Water, o Sin Nada Que Perder, como le pusieron en castellano. Una película que muchos hoy ya casi olvidaron, pero estuvo nominada a cuatro premios Oscar, incluyendo Mejor Película, donde compitió, entre otras, con Manchester by the Sea, Arrival, La La Land, un premio que finalmente se lo llevó a Moonlight, en medio de una hermosa confusión que nos regaló una de las mejores entregas de premios de los últimos años. Y si no saben de qué carajo estoy hablando, vayan y googleenlo ya. Hell or High Water cuenta la historia de dos hermanos, interpretados por Chris Pine y Ben Foster, que empiezan a robar una cadena de bancos en el oeste de Texas para juntar dinero y evitar perder el rancho de la familia. Y en la vereda de enfrente lo tenemos a Jeff Bridges, interpretando a un ranger de Texas encargado de detenerlos. El título Hell or High Water justamente es una expresión en inglés que significa algo así como hacer lo que sea necesario sin importar las circunstancias. Y eso es un poco lo que pasa con estos dos hermanos. Ellos quieren recuperar lo poco que les queda de las manos del banco haciendo lo que haga falta y así evitar que sus propias familias no pasen por todo lo que pasaron ellos, creciendo pobres y marginados. Inicialmente parece una de las tantas películas sobre grandes robos, policías y ladrones, buenos y malos, pero lo interesante acá es que la historia en realidad habla de cosas mucho más serias, como la crisis económica en las regiones más pobres de Estados Unidos, las estafas de los bancos para quedarse con las tierras de los que no tienen nada, los territorios que hace siglos pertenecían a las tribus nativas del lugar, hay muchas capas de lectura. El director David Mackenzie tal vez no sea un tipo recontra conocido, pero siempre arma historias dramáticas con diferentes temáticas que suceden en espacios y tiempo muy diferentes. El guionista es Taylor Sheridan, un tipo que por ejemplo también hizo los guiones de Wind River y las dos películas de Sicario, historias que tienen muchos puntos de similitud con Hell or High Water, y actualmente es el guionista de Yellowstone, la nueva serie protagonizada por Kevin Costner. Justamente hablando del guión, en Hell or High Water todo lo que dicen los personajes es algún tipo de crítica al gobierno, a la economía, a los problemas de desigualdad social. Ningún diálogo de ningún personaje es gratuito o está puesto ahí para llenar un vacío. Todos bajan en línea y expresan un pensamiento crítico. Por otro lado, es una película con ciertos guiños al western y a esos personajes que se saben fuera de lugar, que saben que ya no tienen un lugar de pertenencia y la única que les queda es ir para adelante o morir en el intento. En la ficción, la historia sucede en Texas, pero en realidad la película se filmó en Nuevo México, y algunas escenas se hicieron en una ciudad que se llama Álamo Gordo. Una ciudad que tiene uno de los mitos de la cultura pop más hermoso de la historia, porque supuestamente en esa región se enterraron miles y miles de cartuchos del juego de Atari de E.T. Un juego que fue un fracaso enorme y casi quiebra a la industria. Yo sé, yo sé que tengo que dejar de tirar estos datos random que no tienen nada que ver, pero no me puedo contener. ¡Perdón! Jeff Bridges estuvo nominado a un Oscar por su papel en la película. Lo curioso es que, si lo pensamos bien, desde 1994 en adelante parecería que Jeff Bridges viene haciendo siempre personajes que son algún tipo de variación de The Dude, el personaje que hizo el gran Lebowski. Como que de ahí en más siempre fue The Dude pero en versión villano corporativo, o versión cantante de country, cazarrecompensas, agente secreto, policía sobrenatural... ¡Piénsenlo! Creo que lo que digo tiene bastante sentido. ¿No? Por cierto, Hell or High Water es una de las películas que puse en mi top ten de las mejores películas de la década pasada. Y si por algún motivo no vieron ese fantástico vídeo que hice, acá arriba va a aparecer un link en este momento, nada, por si lo quieren chequear. Espero que les haya gustado este vídeo especial, Carmen. Nada, para darme el gusto de hablar un poco de Hell or High Water, una de las mejores películas de robos que en realidad termina hablando de muchas otras cosas. Si llegan a verla, después pasen de vuelta por el vídeo y acá abajo en los comentarios cuéntenme qué onda. Como ya saben, todo el contenido de hoy sale cine también lo encuentran en motion.com.ar. Y este vídeo, como siempre, compártanlo, arrobenlo, me gustenlo, suscríbanse al canal, tilde la campanita y todas esas cosas que digo siempre al final de cada vídeo. Mi nombre es Ale Turdó, y una vez me saco una foto con Spielberg.